¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Llevar las herramientas en un saco de arroz? Ten, te vendrá bien esto. Y vas a necesitar esto. Toma. No puedo permitírmelo. Yo te lo pago. Ya me lo devolverás cuando cobres. Guay. Ten, te va a hacer falta. Esto es lo que buscaba, cinturón de herramientas. Ya estás. No es por nada, pero ¿y las herramientas? Ya te prestaré las mías, pero no mi cinturón y poco a poco te las vas comprando. Te agradezco mucho todo esto. No es nada. No, de veras. Gracias. Para mucho mejor para el tipo de material en el tipo de internet. ¿Tú da igual? Sí, sí. Puede que no se haga claro. Ah, supongo. Te gusta. No, de veras. No, de veras. Gracias.